Esto es Tony Entertainment Daría mi vida por retroceder el tiempo Lo daría todo tan solo por un momento Por un beso, un consejo tuyo Recorrería si pudiera todo el universo Negociaría con quien fuera a todos mis versos Por un abrazo, un consejo tuyo ¿Por qué me faltan las palabras para hablarte? Hay tanto que decirte, hay tanto que contarte ¿Por qué me sobran los motivos para extrañarte? Es que te llevo dentro y no puedo sacarte Te extraño viejo y así va a ser hasta que muera Yo sé que tú estás conmigo siempre de alguna manera La angustia me desespera, la familia aún te espera Y dice que el tiempo cura todo, se de boca para afuera Es duro verme en el espejo y ver tu rostro en mi mirada Extraño tanto esa sonrisa que mi vida balanceaba Siempre tú estuviste ahí cuando yo te necesitaba Y hoy en día soy quien soy por los consejos que me dabas Tú fui tu niño y al final tú terminaste siendo el mío Ya ni me reconocías, conmigo eras hasta frío Le doy gracias al Señor por darme tanto poderío Pa' llenarte a ti de amor aunque tú estabas ya vacío Es que me faltan las palabras para hablarte Hay tanto que decirte Hay tanto que contarte Porque me sobran los motivos para extrañarte Es que te llevo dentro Y no puedo sacarte Daría la vida solo por retroceder el tiempo Lo dejaría todo tan solo por un momento Por un beso Un consejo tuyo Recorrería si pudiera todo el universo Negociaría con quien fuera todos mis besos Por un abrazo Un consejo tuyo Un consejo tuyo Porque me faltan las palabras para hablarte Hay tanto que decirte Hay tanto que contarte Porque me sobran los motivos para extrañarte Hay tanto que decirte Hay tanto que contarte Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal!